Con el apoyo de Coldeportes, Indenorte y la orientación de la licenciada en educación física, Densi Maestre, se viene desarrollando todos los días desde las 6 de la mañana una bailoterapia en la cancha Marabel. La aceptación ha sido muy positiva hasta el punto de contar con una participación de más de 80 personas. Actividad física dirigida musicalizada, todas las personas están invitadas, es totalmente gratis. Programas de Coldeportes e Indenorte, también con la ayuda de la Alcaldía Municipal de Ocaña. Este miércoles se hará una rumbaterapia en la plazoleta de San Francisco a las 7 de la noche, de manera gratuita para toda la comunidad.